Que bailaran los amigos por ahí, compañeros que están tarde también se sienten haciendo acto de presencia y bueno pues antes que nada queremos darles las gracias a todos ustedes, a todo el público al comité de esta iglesia, a nuestro padre también, a todos, todas las hermanas muchísimas gracias por nuevamente invitarnos a nosotros, los amigos del grupo Combinación vamos a estar con ustedes, ahorita a continuación viene una banda de nuestros amigos también esto lo sirve con nosotros, después viene, ¿cómo se llama la banda? Corazón Campesino, vamos a darle un fuerte aplauso a la banda Corazón Campesino que le mandan los mañanitas a nuestra Virgencita de Guadalupe estamos pasando a nuestra madre, la reina de todos los mexicanos así es que ya después vamos a empezar nosotros el grupo Combinación verdad y como siempre vamos a hacer una fiesta ahí, tratar de que esta hermosa fiesta de honor a nuestra Virgen y sea una fiesta muy hermosa esta tarde así es que pasen